Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 BRILLANTE GRANDE 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 BANCO 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 BAÑERA 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 AIRE PLAYA PLAYA CUENCO CUENCO PUENTE PUENTE ACAMPAR ACAMPAR COMPRAR COMPRAR BRILLANTE 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 GRANDE GRANDE BANCO 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 BAÑERA Bañera Plátano 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 Bebe 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 Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Entre Entre Album 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 Acerca De Acerca Acerca De Acerca Acerca De Hacto 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 Plátano 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 Hacto de semana, entre, entre, álbum, álbum, acerca de, acerca de, acto, a través de, a través de, a través de, tarde, 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 dirección, 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 Temeroso. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Años. 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 Hace. 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 Todos. Todos. A lo largo. A lo largo. A lo largo. A través de. A través de. Tarde. Tarde. Dirección. Dirección. Temeroso. 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 Después. Pues... Otra vez... Otra vez... Años... Años... Hace... Hace... Todos... Todos... A lo largo... A lo largo... Siempre... 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 Y... 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 Enojado... Y... 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 ¡Enojado! Responder 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 Alguna 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 Brazo 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 Alrededor 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 Llegar 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 Cómo 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 Pedir 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 Siempre Siempre Y Y Y Enojado Enojado Responder Responder Alguna 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 LLEGAR COMO COMO PEDIR PEDIR A A A A TIA 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 LEJOS 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 ATRÁS 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 Malo Malo Bolso 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 Bola 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 Globo 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 Banda 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 Cesta 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 A A Tía Tía Lejos 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 Atrás Atrás Malo 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 Globo, banda, banda, cesta, cesta, ser, 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 ser. ser, oso, 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 hermoso, hermoso. ser, hermoso, hermoso. ser, porque, 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 volverse, volverse, volverse. 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 cama. 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 empezar. 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 detrás. 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 campana. 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 abajo. 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 ser. 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 oso. 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 hermoso. hermoso. lo que. professor. y nosotros. por qué. se. por qué. por qué. por qué. por qué. por qué. volverse. vos. cuál. jän. por qué. cama. cama empezar empezar detrás detrás campana campana abajo abajo junto a junto a junto a junto a entre 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 bicicleta 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 Pájaro, cumpleaños, 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 cumpleaños. Negro, 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 soplo, soplo, soplo. Azul, 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 azul. Tablero, tablero, tablero. Bote, bote, bote. Junto a, junto a, entre. Entre. Bicicleta. Bicicleta. Pájaro. Pájaro. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Negro, negro, soplo, soplo. Azul, azul. Tablero. Tablero. Bote. Bote. Cuerpo. 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 Libro. 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 Botella. botella 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 caja 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 niño 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 junpan 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 desayuno desayuno traer 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 hermano 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 cuerpo 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 libro 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 botella botella caja 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 descanso, desayuno, desayuno, traer, traer, hermano, hermano, marrón, 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 cepillo, 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 construir, 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 quemar, 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 autobús, 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 ocupado, 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 pero, 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 mantequilla, 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 botón, 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 por, 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 marrón, marrón, cepillo, 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 construido, construido, construir, 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 quemar, 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 cubo, autobús, autobús, ocupado, ocupado, pero, pero, mantequilla, pero, mantequilla, botón, 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 por, por, adiós, 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 calendario, 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 pastel, 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 Pastel. Pastel. Llamada. 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 Cámara. 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 Techo. 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 Iglesia. 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 Ciudad. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Computadora. 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 Adiós. Adiós. Calendario. Calendario. Pastel. Pastel. Llamada. Llamada. Cámara. 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 Techo. Techo. Iglesia. 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 Ciudad. Ciudad. Antes de. Antes de. Cámara. Cámara. Computadora. Computadora. Oscuro. 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 Ciervo. 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 Delfín. 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 Conducir. 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 Tierra. 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 Noche. 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 Familia. 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 Granja. 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 Piso. 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 Jardín. 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 Oscuro. Oscuro. Ciervo. Ciervo. Delfín. Delfín. Conducir. Conducir. Tierra. Tierra. Noche. 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 piso, jardín, jardín, portón, 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 hierba, 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 tener, 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 grupo, 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 uva, 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 vaso, 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 divertido, 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 amigo, 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 cuidado, 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 llevar, 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 portón, portón, hierba, 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 tener, 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 grupo, 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 uva, 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 vaso, 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 divertido, 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 amigo, 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 cuidado, 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 llevar, 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 casete, 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 gato, Gato Captura 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 Centrar 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 Silla 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 Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio 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 Barato 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 Queso 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 Casete 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 Gato Gato Captura Captura Centra 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 Silla 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 Tiza Tiza Oportunidad 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 Cambio Emb комна Bajo Cabe Con Ne Tiza Un O Silla pollo palillo palillo clase 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 compañera de clases compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Nube 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 Pollo Pollo Palillo 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 Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj Reloj Cerrar Cerrar Ropa Ropa Nube Nube Capa 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 Café 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 Acuñar 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 Frío 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 Ven 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 Cocinar 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 Guay 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 Dubbo Esquina Contar Capa Café Acuñar Frío Ven Ven Cocinar Cocinar Guay Guay Dubbo Dubbo Esquina Esquina Contar Contar País 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 Curso 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 Prima 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 Vaca 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 Curso 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 Llor 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 País, curso, curso, prima, prima, cubrir, cubrir, vaca, vaca, lápiz de color, lápiz de color, crema, crema, cruzar, llorar, llorar, cortina, cortina, cortar, cortar, danza, 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 peligroso, 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 hija, 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 hij muerto 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 círculo 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 profundo 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 escritorio 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 cortar cortar danza danza peligroso peligroso fecha fecha hija hija día 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 muerto 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 círculo 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 profundo profundo escritorio escritorio marcar 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 diario 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 Diccionario 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 Morir 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 Cena 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 Sucio 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 Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Marcar 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 Diario 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 Diccionario Diccionario Perro Morir Perro Morir Verre 기 bonito smell Perro 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 Plato. Hacer. Hacer. Perro. Perro. Muñeca. Muñeca. Dólar. 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 Puerta. 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 Dibujar. 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 Sueño. Vestido. 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 Caso. 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 Beber. 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 Sala. 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 Tambor. 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 Seco. 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 Dólar. 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 Puerta. Puerta. Dibujar. Dibujar. Sueño. 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 Vestido. Vestido. Caso. Caso. Beber. Beber. Sala. Sala. Tambor. Tambor. Seco. Seco. Pato. 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 Oreja. 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 Temprano. 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 Este. 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 Fácil. 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 Comer. 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 Huevo. 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 Vacío. 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 Fin. 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 Motor. 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 pato pato oreja oreja temprano temprano este este fácil fácil comer comer huevo huevo vacío vacío fin fin motor motor disfrutar 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 Suficiente. Borrador. 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 Cada. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Excitar. 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 Excusa Ejercicio 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 Ojo 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 Disfrutar Disfrutar Suficiente Suficiente Borrador Borrador Cada Cada Ejemplo Ejemplo Excelente Excelente Excitar Excitar Excusa Excusa Ejercicio Ejercicio Ojo Ojo Kara 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 Hecho hecho justa justa rápido 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 famoso pocos 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 campo 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 lucha 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 llenar 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 FAMOSO POCOS CAMPO LUCHA LUCHA LLENAR PELÍCULA 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 ENCONTRAR 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 MULTA 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 DEDO 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 TERMINAR 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 PEZ 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 FIJAR 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 FLOR 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 PELÍCULA 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 terminar fuego pez fijar bandera bandera flor volar 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 seguir 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 comida 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 tonto 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 pie 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 para 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 olvidar 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 Tenedor. Gratis. 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 Padre. 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 Volar. Volar. Seguir. Seguir. Comida. Comida. Tonto. Tonto. Pie. Pie. Para. Para. Olvidar. Olvidar. Tenedor. Tenedor. Gratis. 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 Padre. Padre. Sensación. 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 Fresco. 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 Desde. 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 Frente. 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 Fruta. fruta 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 completo 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 juego 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 amable 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 obtener 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 Niña 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 Sensación Sensación Fresco Fresco Desde Desde Frente Frente Fruta Fruta Completo Completo Juego Amable Amable Obtener Obtener Niña Niña Dar 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 Alegre 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 Guante 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 Ir 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 Oro Dios 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 Oro 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 Bueno 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 Abuela 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 Gris 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 Genial 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 Dar Dar Alegre Alegre Guante Guante Ir Ir Dios Dios Oro Oro Bueno 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 Abuela Abuela Gris 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 Genial Genial Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Guitarra 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 Pelo 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 Mitad 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 Mano 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de encargarse de ocurrir 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 feliz 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 verde verde suelo suelo crecer crecer guitarra guitarra pelo pelo mitad 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 mano encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir ocurrir feliz 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 difícil 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 Sombrero Odio 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 El 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 Cabeza 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 Oír 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 Corazón 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 pesado 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 hola 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 ayuda 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 difícil difícil sombrero sombrero odio odio hel hel cabeza cabeza oír oír corazón corazón pesado 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 hola hola ayuda 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 gallina 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 haki 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 esconder 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 alto 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 may vol colina 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 Vacaciones 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 Casa Casa Hielo 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 Isla 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 Selva 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 Gallina 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 Aquí Aquí Esconder Esconder Alto Alto Colina Colina Vacaciones 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 Casa Casa Hielo La Chapa Isla Tornado Lago Mapa 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 Mañana 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Pino 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 Lluvia 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 Lago 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 Agradeña, agradable, agradable, oficina, oficina, naranja, naranja, pino, lluvia, lluvia, pregunta, pregunta, río, 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 rosa, 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 mar, 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 jenviar, 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 plata, 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 excursionismo, 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 golpear, 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 sostener, 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 SOSTENER AGUJERO 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 ESPERANZA 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 RIO RIO ROSA ROSA MAR MAR ENVIAR 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 PLATA PLATA EXCURSIONISMO 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 GOLPEAR 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 SOSTENER SOSTENER AGUJERO 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 ESPERANZA ESPERANZA MANGUERA 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 CAVALLO 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 caliente 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 hora 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 como 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 cien 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 hambriento 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 Matar Prisa Prisa Gerir 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 Manguera Caballo Caballo Caliente Caliente Hora Hora Como Como Cien Cien Hambriento Hambriento Matar Matar Prisa Prisa Gerir Gerir Yo 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 Pensar 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 Cocina 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 Rodilla 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 Cuchillo 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 Golpe 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 Sí 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 Enfermo Enfermo En Tinta 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 Yo 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 Pensar Pensar Cocina 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 Rodilla 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 Cuchillo Cuchillo Pint Fields Tinta 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 hen hen tinta tinta introducir 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 eso 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 trabajo 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 unirse 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 jugo 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 saltar 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 solo 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 4 12 mantener 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 llave 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 Patada 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 Introducir Introducir Eso Eso Trabajo Trabajo Unirse Unirse Jugo Jugo Saltar Saltar Solo Mantener Mantener Llave Llave Patada Patada Tipo 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 Drey 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 Saber Dama 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 Lámpara 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 Último. Risa. 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 Dirigir. 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 Hoja. 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 Aprender. 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 Tipo. Tipo. Rey. Rey. Saber. Saber. Dama. Dama. Lámpara. 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 Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Pierna. Lección. 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 Dejar. 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 Carta. 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 Biblioteca. 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 Mentira. 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 Ligero. 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 Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, salir, salir. Izquierda, izquierda. Pierna, pierna. Lección, lección. Dejar, dejar. Carta. Carta. Biblioteca. Biblioteca. Mentira. Mentira. Ligero. Ligero. Me gusta. Me gusta. Linea. 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 León. 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 Labio. Labio Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira 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 Perder 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 Línea 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 León 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 Labio 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 Lista 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 Escucha Escucha Pequeño 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 Perder Llan Red Mira. Mira. Perder. Perder. Mucho. 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 Ruidoso. 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 Amor. 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 Bajo. 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 Suerte. 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 Almuerzo. 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 Correo. 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 HOMBRE MUCHOS 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 MARZO 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 MUCHO MUCHO RUIDOSO RUIDOSO AMOR AMOR BAJO BAJO SUERTE ALMUERZO ALMUERZO CORREO CORREO HOMBRE 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 MUCHOS 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 MARZO MARZO MERCADOR MERCADO 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 casar 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 importar 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 mayo 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 carne 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 reunirse reunirse melón 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 metro 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 medio 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 leche 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 mercado mercado casado casado casar 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 importar 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 mayo 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 carne 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 reunirse 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 melón 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 metro metro millón 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 minuto 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 espejo 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 modelo 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 Dinero 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 Mono 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 Mes 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 Luna 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 Madre 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 Boca 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 Minuto. Minuto. Espejo. Espejo. Modelo. Modelo. Dinero. Dinero. Mono. Mono. Mes. Mes. Luna. Luna. Madre. Madre. Boca. Boca. Movimiento. 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 Dentro. 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 Música. 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 Debe. 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 Nombre. 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 Estrecho. 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 Cerca. 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 Cuello. 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 Necesitar. 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 Nunca. 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 Movimiento. Movimiento. Dentro. 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 Música. Música. Debe. Debe. Nombre. Nombre. Estrecho. Estrecho. Cerca. Cerca. Cuello. Cuello. Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. 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 Noticias. 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 Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Enfermera. 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 Número. Número. Noticias. Noticias. Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Número. Número. Nariz. Nariz. No. No. Nota. Nota. Número. Ahora. Ahora. Número. 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 Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. En punto. En punto. Apagado. 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 Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto. 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 Afuera. 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 Terminado. 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 Página. 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 En punto. En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. Petróleo. Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Solamente. Solamente. Abierto. Abierto. Afuera. Afuera. Terminado. 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 Página. Página. Pintar. 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 Par. 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 Pantalones. 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 Papel. 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 Perdón. Perdón. Perdón Perdón Parque 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 Partido 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 Pasar 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 Paga 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 Pas Paz 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 Pintar Pintar Par 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 Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Parque Parque Partido 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 paga paga paz paz pera 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 bolígrafo 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 lápiz 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 gente 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 recoger 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 imagen trozo cerdo 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 piloto 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 alfiler 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 pera pera bolígrafo bolígrafo lápiz lápiz gente 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 recoger 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 imagen imagen trozo trozo cerdo 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 Rosado. Rosado. Tuvo. 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 Lugar. 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 Avión. 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 Planta. 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 Jugar. 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 Placer. 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 Bolsillo. 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 Punto. 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 Policía. 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 Rosado. Rosado. Tuvo. 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 Planta. Jugar. Jugar. Placer. Placer. Bolsillo. Bolsillo. Punto. Punto. Policía. Policía. Piscina. 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 Pobre. 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 Póster. 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 Patata. 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 práctica 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 presente 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 bonita 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 impresión 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 problema 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 jalar 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 piscina 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 pobre 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 póster póster patata 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 práctica práctica Presente Presente Bonita Bonita Impresión Impresión Problema Problema Jalar Jalar Empujar 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 O O O O O Poner 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 Reina 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 Tranquilo 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 Arcoiris 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 Ler 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 leer Listo 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 Grabar 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 Rojo 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 Empujar Empujar O O Poner Poner Reina Reina Tranquilo Tranquilo Arcoiris Arcoiris Leer Leer Listo Listo Grabar 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 Rojo 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 De 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 Repetir 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 Restaurante 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 Regreso 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 Regreso. Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. 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 Paseo. 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 Correcto. 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 Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. Repetir. Restaurante. 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 Regreso. Regreso. Cinta. 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 Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Correcto. Correcto. Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Norte. 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 Habitación. Habitación. Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. Corres. Corres. Correr Correr Anillo Anillo La carretera La carretera Cohete Rodar Rodar Norte Norte Habitación Habitación Redondo Redondo Regla Regla A menudo A menudo Correr Correr Triste 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 Seguro Seguro Otro 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 Sal 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 Ensalada 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 Mismo 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 Decir. 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 Colegio. 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 Puntuación. 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 Triste. Triste. Seguro. Seguro. Otro. Otro. Sal. Sal. Ensalada. Ensalada. Mismo. Mismo. Arena. Arena. Decir. Decir. Colegio. Colegio. Puntuación. Puntuación. Temporada. 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 Asiento. 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 Ver. 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 Vender. 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 Palo. 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 Piedra. 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 enfermos 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 ella 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 canta 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 sentar 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 temporada temporada asiento asiento ver ver vender vender palo palo piedra 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 enfermos 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 ella ella canta 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 sentar sentar oveja 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 camisa 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 Zapato 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 Disparo 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 Tienda 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 Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar 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 Zapato 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 Disparo 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 Trito Tienda DestACH flash Trim Tienda Trim C浮 dic Definito Trim hombro servicio gritar espectáculo 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 ducha 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 lado 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 firmar 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 señor 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 hermana 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 tamaño 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 Cielo 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 Espectáculo Espectáculo Ducha Ducha Lado Lado Firmar Señor Señor Hermana Hermana Tamaño Tamaño Cielo Cielo Nieve Nieve Espacio Espacio Tormenta 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 Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Tulipán 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Invierno Amarillo 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 Tormenta Tormenta Verano Verano Prueba Prueba Pueblo Pueblo Tulipán Tulipán Vegetal 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 Guerra Guerra Ventana Ventana Invierno 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 Amarillo 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 Vela 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 Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña Pequeña. 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 Oler. 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 Sonreír. 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 Fumar. 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 Fumar Así que Así que Así que Así que Vela Vela Patinar Patinar Falda Falda Dormir Dormir Lento Lento Pequeña Pequeña Oler Oler Sonreír Sonreír Fumar Fumar Así que Así que Sabon 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 Fútbol 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 Calcetín 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 algunos 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 hijo 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 de vera de vera de vera de vera de vera forma 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 pronto 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 lo siento lo siento lo siento lo siento jabón 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 fútbol fútbol calcetín calcetín suave 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 algunos 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 hijo hijo queso de vera 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 Siento. Lo siento. Sonar. 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 Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Deporte Primavera Sonar Sonar Sopa Sopa Sur Sur Hablar Hablar Velocidad Velocidad Deletrear Deletrear Gastar Gastar Cuchara Cuchara Deporte Deporte Primavera Primavera Cuadrado 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 Escalera 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 Sello Detener 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Permanecer 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 Vapor 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 Paso 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 Cuadrado Cuadrado Escalero Escalero Escalera 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 Sello 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 Deter Detener, detener, estrella, estrella, comienzo, comienzo, estación, estación. Permanecer, permanecer, vapor, vapor, paso, paso, almacenar. Almacenar, almacenar, almacenar. Historia, historia, historia. Historia, estufa. 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 Derecho. 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 Extraño. 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 Fresa. 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 Calle. 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 calle huelga 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 fuerte 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 estudiante 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 almacenar almacenar historia historia estufa estufa derecho derecho extraño extraño fresa fresa calle 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 huelga 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 estudiante estudiar 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 estúpido Estúpido Subterráneo 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 Azúcar 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 Dom 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 Supermercado 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Suéter 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 Dulce Estudiar Estúpido Subterráneo Azúcar Azúcar Dom Dom Supermercado Supermercado Por supuesto Por supuesto Sorpresa Sorpresa Suéter Suéter Dulce Dulce Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Te 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 Enseñar 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 Equipo 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 Telefono 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 Viaje Viaje Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa Mesa Agustentina Pobre Agua Guia T Pobre Claala Agua Equipo, teléfono, teléfono, viaje, viaje, televisión, 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 templo, 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 tenis, 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 que, 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 gracias, 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 S, 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 Grueso, delgado, 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 delgado. Cosa. 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 que que gracias gracias ese ese grueso grueso delgado delgado cosa cosa sediento sediento esta 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 mediante 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 lanfar 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 boleto 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 corbata 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 tigre 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 hasta que hasta que hasta que hasta que hasta que cansado 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 hoy 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 juntos 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 como corbata o o te tigre a otra week todo la boleto, corbata, corbata, tigre, tigre, hasta que, hasta que, cansado, cansado, hoy, hoy, juntos, juntos, tomate, 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 tomarte, también, también 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 diente 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 parte superior parte superior parte superior parte superior toque 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 juguete 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 entrenar 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 árbol 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 camión 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 Tratar Tomate Tomate También También Diente Parte superior Parte superior Toque Toque Juguete Juguete Entrenar Entrenar Árbol Árbol Camión Camión Tratar Tratar Giro 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 Dos veces Dos veces Dos veces Paraguas 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 Paraguas. Tío. 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 Debajo. 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 Entender. 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 Hasta. 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 Arriba. 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 Utilizar. 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 Muy. 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 Giro. Giro. Dos veces. Dos veces. Paraguas. Paraguas. Tío. 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 Debajo. Debajo. Tío. 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 Utilizar Muy Muy Video 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar Despertar Caminar 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 Pared 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 Querer 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 Calentar 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 Lavar 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 Vídeo Vídeo Visitar 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 Violín Violín Espere Espere Despertar Despertar Caminar Caminar Pared Pared Querer Calentar Calentar Lavar Lavar Residuos 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 Agua 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 Camino Camino Nosotros 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 Vestir 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 Semana 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 Bienvenido. Bien. 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 Residuos. Residuos. Agua. Agua. Camino. Camino. Nosotros. Nosotros. Débiles. Débiles. Vestir. Vestir. Clima. Clima. Semana. Semana. Bienvenido. Bienvenido. Bien. Bien. Oeste. 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 Mojado. 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 Mil. 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 Que. 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 Tomar. 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 Cuándo. 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 ¿Dónde? ¿Cuál? 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 Blanco. 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 ¿Quién? 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 Oeste. Oeste. Mojado. Mojado. Mil. Mil. Qué. Qué. Tomar. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco. 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 ¿Quién? 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 No. ¿Quién? La Amplio 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 Será 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 Ganar 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 Viento 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 Entonces 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 Ahí 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 Ellos 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 ¿Por qué? ¿Por qué? La La Amplio Amplio Será Será Ganar Ganar Viento Viento Entonces Entonces Ahí Ellos Ellos Mañana Mañana Alá 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 Con Mujer 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 Preguntarse 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 Madera 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 Palabra 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 Mundo 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 Escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Increíble Incorrecto 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 Hala. Hala. Con. Con. Mujer. Mujer. Preguntarse. Preguntarse. Madera. Madera. Palabra. Palabra. Mundo. Mundo. Escribir. Escribir. Esta noche. Esta noche. Incorrecto. Incorrecto. Tú. 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 Joven. 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 cero 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 año 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 sí 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 ayer 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 todavía 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 puede 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 caramelo 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 gorra gorra tú tú joven joven cino cero 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 año a año Sí Sí Ayer Ayer Todavía Todavía Puede Puede Caramelo Caramelo Gorra Gorra